Lo más importante para la tranquilidad de los argentinos es que hoy tenemos un banco central independiente, con recursos, con herramientas, que trabaja en jubilar las metas de inflación, que es el principal mandato, y en defender el valor de la moneda, con lo cual no vemos que haya motivo, sí, para obviamente estar atento. A 23,50 el dólar, vamos a mostrar la pizarra, la gente pasa, levanta la cabeza, mira, no puede creer el salto del dólar de un día al otro. Bueno, en realidad son varias jornadas ya las que vienen cadenándose esta subida. Vos tenés una cuestión estructural muy compleja, déficit externos muy fuertes, déficit fiscal muy fuerte, es todo financiado con endeudamiento, con ingresos de capitales especulativos, y eso te tornaba muy vulnerable a la economía. Cuando se desatan los disparadores y empieza a darse la corrida, la corrida empieza a tener dinámica propia. Cuando hay movimientos o corrimientos del dólar, tienen que ver con situaciones internacionales también, entonces si nosotros no tuviéramos la flotación y no hubiera correcciones, lo que terminaría habiendo es un atraso cambiario que perjudicaría el empleo y la producción, cosa que vemos también, indicadores muy positivos en este primer cuatrimestre. Según el presupuesto que confeccionaron en septiembre de 2018, que publicaron en septiembre de 2018, el tipo de cambio promedio para 2020 iba a ser de 21,20. Ya se pasó el promedio de dentro de dos años. Argentina está en estos dos años dolarizándose cada vez más. Macri dolarizó la nafta, dolarizó las tarifas de los bienes públicos, abrió las importaciones, con lo cual estamos también muy dependientes de los precios internacionales. Indicadores muy positivos en este primer cuatrimestre, porque veíamos lo de venta de autos, récord histórico de un primer cuatrimestre de un año, venta de autos, récord histórico en cemento, récord histórico en asfalto. ¿Por qué les mandé este libro? Porque yo creo que uno de los déficits más grandes que tiene este equipo es que no entienden nada ni... Perdón, no es que no entiendan nada, entienden muchas cosas, pero no conocen la historia de Argentina. Bueno, entonces acá viene el problema que yo creo que es muy serio y que yo le diría a Macri, si alguna vez me hubiera consultado algo. Macri no puede ser su propio ministro de Economía, porque por fin tenemos un presidente, como fue Menem también en su caso, que se interesa y trabaja y trata de vincular a Argentina al mundo de una manera constructiva. Pero no ministro de Economía, dice que eso no... Él no puede ser su propio ministro de Economía. Aumento y cambio de política de tasas en Estados Unidos, que afectan y que por supuesto nos inquieta como todos. Lo que nos da una enorme tranquilidad hoy es que el Banco Central tiene reservas. El aumento que se viene a vida cuenta de lo que está ocurriendo con el dólar, inmanejable para ellos, así lo llamen a cabalo, será peor. Estas son verdaderamente huellas que regresan, las que están dejando. ¿Por dónde empezar o por dónde retomar? Si por el valor que alcanzó el dólar, si por los comentarios y las voces que surgen a partir de dichos como el de Marcos Peña, o por la reaparición de cabalo. Está Víctor Hugo Morales. Nuevamente bienvenido, Víctor Hugo. Muchas gracias. De poco le sirvió al gobierno la maniobra de la semana pasada de encarcelar gente tratando de tapar lo que sucedía con el dólar. De poco le sirve haberle indicado a sus operadores periodísticos que se ocupen lo menos posible del dólar, porque el dólar ha seguido escalando. Y es una verdadera tragedia para los más pobres. Hoy el Banco Central tiene el tupé de calcular la inflación de mayo. ¿Con qué cálculos? ¿Con el dólar a 20 o con el dólar a 23? Me he enterado de un dato que quiero chequear con Julia Estrada, porque esto en minutos atrás nada más lo recibí. Puede ser que las LEVAC, usted sabe lo que son las LEVAC, hemos hablado bastante de esto. ¿Este era el 40%? Así es, Víctor Hugo. La LEVAC a corto plazo, 28 días, 40,4%. Y el riesgo país, 447 puntos básicos al nivel de febrero 2017. Creo que podemos preguntarle a nuestro invitado que sabe más de esto, Luciana. Iván, ¿qué significa las LEVAC al 40 y pico por ciento, 30 días, y el dólar en el nivel que está? Está Emanuel Álvarez Sáquez con nosotros. Gracias por venir. De nada. ¿Qué significa el corto, como dijo Julia, a 14 días? ¿Qué significan esos 40 puntos? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Es normal? ¿Cómo lo ves? No, lo que está pasando con las LEVAC es que básicamente los inversores se están deshaciendo de las LEVAC, la están vendiendo. Cuando uno vende un bono, lo que hace es bajar el precio del bono, y cuando baja el precio del bono, sube la tasa. Por eso lo que ha pasado es que ha aumentado el rendimiento de las LEVAC, porque muchos inversores están desprendiendo del LEVAC y comprando dólares. Digamos, esto empezó ya la semana pasada, se vio muy fuerte el jueves y el viernes, y hoy empezó a pasar algo que podríamos llamar contagio y que preocupa, que es que el movimiento inicial de salida de Argentina se dio por parte de extranjeros. En general fondos institucionales que se empezaron a ir de toda la región, hoy ya se empezó a contagiar a los locales. Y hay que decir que no es una corrida de Doña Rosa en el banco yendo a comprar dólares, sino que es una corrida de grandes fondos. Por eso lo que estamos viendo es un banco central que todas las ruedas le terminan torciendo la mano. La revista Forbes hoy está recomendando salir de la Argentina. Dice, es tiempo de salir de la Argentina. Dentro de un par de semanas vamos a tener un gran vencimiento de las LEVAC. ¿Qué va a pasar entonces? Me parece que va a influir nuevamente en esta locura que se ha desatado con el dólar. Hablamos del dólar, tendríamos que hablar del peso. ¿Cuánto vale el peso? Me crucé con algún compañero que compró en un pozo un departamento cuota en dólares. Está con una angustia, dice, ¿qué hago? ¿Cuántos trabajos voy a tener que tener ahora para poderlo cubrir? Porque en estos días, nada más que en estos días, ha perdido una cantidad de dinero por el crecimiento del dólar. Pero hablamos del dólar, lo que se está depreciando permanentemente es la moneda argentina. Es decir, el peso argentino está pasando a no valer nada. ¿Qué van a hacer con las paritarias? ¿Cuánto más le van a mentir a la gente? Están arrojando a la sociedad a un abismo. Yo me voy a ocupar, después de la pausa, después de esta charla, de lo que dijo el jefe de la policía bonaerense, que dijo... Perroni. Perroni, Fabián Perroni, que no se había dado nunca tanta gente nueva que delinque, porque la arrojan a la gente ante la tremenda desigualdad y el abismo insondable en el que los están metiendo, a un delito que nunca pensaron cometer. En la mayoría de los casos se ve que se encuentra con personas que son primerizos, que por primera vez han cometido un delito, porque ya no pueden vivir, porque no se puede afrontar. Pero esto era, según el balance que hacía el jefe de la bonaerense, hasta hace unos días, seguramente. ¿Qué va a pasar de aquí en más? ¿Qué están haciendo con la sociedad? Yo después, cuando sea oportuno, tengo las mentiras, la desfachatez y el desparpajo de Macri, para no hablar de los demás integrantes del gobierno, para que sea sencillo, ¿cómo han manejado el tema del dólar? ¿Cuánto le han mentido a la gente? Y pobre de la gente que le escribió. ¿Cuál es el mayor riesgo hoy que enfrenta la Argentina? A ver, me parece que el mayor riesgo ya lo estamos viendo. Cuando uno dice que esto fue un problema externo, quiere decir que el origen fue externo. Ahora, cuando uno mira dentro de todas las economías emergentes, cuál fue la que peor parada salió de este problema externo, es, pero por lejos, Argentina. Entonces, esto es como ir por la ruta y encontrarte un bache. Digamos, depende de si te agarran una camioneta 4x4 o te agarran un fitito. A nosotros nos agarran un fitito. Por eso es que estamos viendo este tipo de deterioro en la economía. ¿Qué quiero decir? Argentina viene subiendo el riesgo país al doble de la velocidad que lo vienen subiendo los emergentes desde diciembre. Y esta devaluación, que hoy en un momento en el intradiario llegó a tocar 8% en un día, obviamente no hay que leer una revista internacional para darse cuenta que vamos a seguir teniendo inversores que salen del peso y se van al dólar. Emma, ellos nos pusieron en un fitito. ¿Puede ser? Sí, no, a ver, totalmente. Recordemos que esta configuración del mercado de cambios que tenemos hoy era una configuración que originalmente iba a generar una lluvia de dólares. La generó, pero de abajo para arriba, digamos. Acá llueven los dólares, pero se van para el norte en vez de entrar a la Argentina. Y me parece que además hay un problema adicional, que tal vez es un poco técnico, pero creo que se puede entender fácilmente. Hoy los que se están yendo del peso son los inversores extranjeros. Los inversores extranjeros, ¿qué miran? Miran a futuro y miran a qué valor del dólar se van a ir en julio, en diciembre. Hoy ese valor marcado por el mercado del dólar futuro está 25 pesos en julio, 27 en diciembre. Lo que tendría que hacer un banco central que tuviera todas las herramientas a su disposición es vender dólar futuro. Digo, lo está haciendo Brasil en este preciso momento para parar esta corrida y le ha salido bien. El banco central local no lo hace porque la conducción del banco central es la misma que judicializó esa herramienta que hoy la necesitamos para frenar esta corrida. Entonces, tras llovido, mojado. Tenemos un banco central con pocas herramientas, enfrentando una situación muy compleja con un país muy vulnerable a este tipo de dinámica. Para todos, ¿qué lectura hacen de la reaparición de Cavallo y de las frases que dijo Cavallo, Víctor Hugo? Bueno, que nuevamente el establishment, como les voy a mostrar después, la etapa de la revista Contra Editorial lo dice, lo está convocando nuevamente. De a poco lo están trayendo a Cavallo. Empezaron con el rumor, efectivamente lo llevó la gente de TN al Templo del Mal para ir ya visibilizando a Cavallo, que al parecer tiene una participación. ¿Y por qué no? Si finalmente todos estos, Emanuel, son alumnos de Cavallo. Todos son seguidores de Cavallo. ¿Qué es Sturzenegger? Si no el alumno directo de Cavallo. ¿Por qué tendrían que proceder de otra manera? Y Cavallo es el que más sabe de ello. Por supuesto que uno sabe a dónde nos puede llevar Cavallo. El propio Cavallo está diciendo que si siguen tomando deuda, arrastran al país a la crisis del 2001. Pero además queda muy claro que tratan de imponerlo otra vez a Cavallo como lo hicieron antes. Por así pasó, en el excelente informe que acabamos de ver, un título que decía de la Rúa, le están poniendo a Cavallo a de la Rúa, después lo vamos a escuchar a de la Rúa, como él cuenta, que estos medios de comunicación le pusieron a Cavallo. Una pregunta, un puente con la gente. ¿Qué hubiera sucedido en este mismo escenario? Que no hubiera ocurrido, pero ¿qué pasaría si los medios de comunicación, en vez de estar en estos momentos, uno habla del aborto, otro habla de lo que ocurrió en el hecho policial tan significativo de estos días, con una policía baleada y herida, se refugian en esos temas, invierten muchos minutos en esos temas, que son los que les impiden hablar del dólar. ¿Qué pasaría si esos medios estuvieran lanzados hoy día a hablar del dólar como lo hacían antes, cuando querían enloquecer a la sociedad? Todo lo contrario, es muy difícil encontrar información profusa y abundante sobre lo que hoy está ocurriendo con el dólar, más de 23. Es increíble. ¿Quieren escuchar a Macri? Para que ustedes vean cuánto desparpajo se puede tener, cuánta liviandad en el tema trascendente que significaba el dólar, cuánto mintió. Vamos a tomar tres o cuatro de las mil mentiras que él y los demás integrantes del gobierno han dicho sobre este tema. Pero te pregunto una cosa, ¿vos sabías quién es el gobierno que más devaluó en el mundo en los últimos ocho años? El de Cristina Fernández de Kirchner. Pasó el dólar de 3 a 15. ¿Vas a devaluar? Pero no pasa por ahí la Argentina, no vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, no, es mentira de él. O sea, ellos son los que han devaluado el peso, como nadie en el mundo. Es el gobierno que más devaluó en los últimos ocho años. Y el problema nuestro no es el dólar. El problema nuestro es la inflación. Flota, sube y baja. Y hace un mes hablábamos de lo bajo que estaba el dólar. Cambian los flujos de oferta y demanda. Y no me preocupan. Claramente esto beneficia las economías regionales, beneficia la generación de empleo. Los argentinos no se preocupen por el dólar. Cuando dice de 3 a 15, por supuesto es una mentira dentro de la gran mentira que es Macri. De 3 a 15, el 15 era aquel festejo que hacían en TN, se acuerdan con una torta de cumpleaños, que estaba llegando a 15, era el dólar ilegal. El dólar no había llegado a 15, el dólar ellos lo tomaron a 9. Levantaron el cepo con las consecuencias que ya hemos visto para la economía, para las economías regionales, para las pymes, para el trabajador, para el salario del trabajador. Una mentira dentro de la otra mentira. No costaba 15, no se lo dejaron a 15, se lo dejaron a 9. Y Perth Guy decía que si se iba a 15, era porque administraban muy mal. ¿Qué dirá ahora? ¿Qué dicen ahora todos ellos cuando lo tienen a 23? Bueno, lo que pasa es que, a ver, yo creo que uno no le puede pedir a un gobierno que controle férreamente y en el día a día el valor del dólar, porque a veces obviamente tenés una crisis externa y te puede pasar que sufres una devaluación. El problema es que hacés una vez que devalúas. ¿Qué quiero decir? Si uno ve que hoy el dólar se fue a 23, pero el jefe de gabinete sale y dice, bueno, ¿se acuerdan de la pauta paritaria de 15%? La dejamos de lado, vamos a una pauta más razonable, 25, 27%, para que por lo menos no sufra el consumo. Ahora, cuando vos ves que dejan suelto el dólar y al mismo tiempo a lo único que tratan de ponerle techo es a la paritaria, la verdad que si la devaluación ya tiene consecuencias negativas sobre la economía, va a tener consecuencias negativas sobre el consumo que es tres cuartas partes de la economía. Controlar la inflación por el lado del salario de los trabajadores y no por el lado del dólar. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos? ¿Qué pasa con el pan, que ya vale 60 pesos? O casi 60 pesos. Pero, perdón, te doy un ejemplo muy claro que me pasó hoy hablando con algunos clientes que me decían, mirá, la gente que me provee servicios le pedí precio y me dicen que hoy no tienen precio porque están viendo qué hacen. Muchísima gente no tiene precio, no está entregando. Esto está sucediendo. ¿Qué van a hacer la próxima semana? Después de esta, que se va a terminar muy rapidito porque además fue sumamente corta. Esto es lo que ha aprovechado de alguna manera también el gobierno. Lo ha aprovechado relativamente porque las cosas no le salieron para nada bien. Pero la semana era cortita. Menos mal que es corta. Menos mal que era la semana corta porque no venimos de un levante de lunes, martes, sino que esto empezó ayer y hoy es jueves. Miércoles y jueves nada más. Sí, yo quiero agregar las consecuencias de la alta tasa de interés porque por el momento la estamos mirando o ellos la miran con una cuestión más positiva. Es decir, entregaron reservas y además tuvieron que subir la tasa, los dos elementos, las dos herramientas. Pero la tasa de interés tiene consecuencias directas sobre el mundo productivo. Digo, por un lado te sube el dólar y te genera un aumento de todos los proveedores y la propia industria se ve afectada porque hay una gran cantidad de insumos importados. Pero también la industria se ve afectada por la suba de tasas porque el crédito también está atado a la alta tasa de interés que están fijando. Y una cosa más, en el comunicado de hoy del Banco Central dicen que suben la tasa 33-25 pero que mantienen la meta de inflación en 15 en teoría porque la suba de tasas va a seguir generando una baja de inflación. Quiero decir que Orlando Ferreres acaba de decir que la inflación de abril va a ser del 2,7% mensual. Ferreres. Sí. Leía recién en Bloomberg que el dólar siguió cotizando en la bolsa y cerró en 22.7, 22.72. La pregunta que se hacía recién el periodista Oliver Adol es si es overshooting o es una parada más. Primero que expliques qué es el overshooting y cuál es tu posición al respecto. A ver, ¿cómo se debería administrar una devaluación si uno no quiere devaluar y tiene la cantidad de reservas necesarias para administrarla? Como si la tiene, cambiemos. Lo que uno debería hacer es correrse del mercado, no intervenir, dejar que el dólar suba un peso, dos pesos y después salir con 6.000 millones de dólares. Es ofrecer el Banco Central, bajar la cotización y entonces el que hoy compra a 23 termine perdiendo. Por ejemplo, porque el dólar termina, no sé, en 22 pesos. Lo que ha hecho el Banco Central es exactamente lo inverso. Le ha dado salida barata a fondos durante no un día, no dos días, sino ya van cuatro días, que le da salida al otro día el dólar queda arriba. Le vuelve a dar salida al otro día queda arriba. Entonces eso te refuerza la corrida. Si hoy hay un cambio de estrategia que significa que el Banco Central se va a correr y lo va a tratar de bajar mañana, la verdad que por lo menos en el medio de la rueda no se vio porque se lo llevaron puesto al Banco Central dos veces hoy durante el día. Viene de tres veces ayer y viene de cuatro veces la semana pasada. Entonces la verdad que yo no veo claramente esa estrategia y quiero decir, si la usamos ahora, la verdad que la usamos muy tarde porque ya nos dilapidamos 7.000 millones de dólares de reservas. Entonces lo bueno hubiese sido guardar esos 7.000 millones y ofrecerlos contundentemente en una, dos, tres ruedas para darle una tendencia a la baja. Han hecho lo contrario. Me quedé pensando en quiénes pierden o en cuántos pierden con este aumento tan significativo. Por supuesto el que se endeudó en dólares, eso de manera inevitable, inexorable y que lo sufre en este mismo momento que ve el número de la cotización. Pero después en todas las personas que mañana, pasado o en una semana, tienen que ir a las góndolas y reponer su heladera. Ese impacto, ese aumento del dólar, ¿en qué momento o en cuánto tiempo repercute de manera directa con el aumento de tarifas o de... Pero va a repercutir inmediatamente. Vos andá a pedirle a los molineros que piensen en el precio de la harina igual que la semana pasada, con el dólar a 23. Andá a pedirle a los productores que están pensando siempre en el mercado externo, seducidos ahora por un dólar a 23, que dejen un precio que le permita al consumidor argentino tener los productos al precio que los tenía la semana pasada o el mes pasado. Todos estamos perdiendo en este momento. Todos, porque el peso ha empezado a no valer nada y en el criterio de la gente. El aumento del dólar tiene un inmediato traslado. Es imposible no imaginarlo porque sucedió toda la vida. Pensá nada más en un... Pensemos en el pan, para hablar de un producto esencial de nuestra vida. En un país donde se come cada vez menos pan, donde se toma cada vez menos leche, ha bajado el consumo de leche de una manera excepcional, es decir, las proteínas, la calidad de los alimentos, ha bajado de una forma atroz en estos meses. Sobre todo en niños. Sobre todo en niños. ¿Qué va a suceder? Sí, hay más de 8 millones de niños pobres, cifra que va creciendo permanentemente en la Argentina. ¿Qué va a suceder con todo esto? Pero, perdón, si vos mirás los primeros cuatro meses del año vas a tener más o menos 10% de inflación. La primera cuota de la paritaria, los sindicatos que cerraron paritaria, no superó el 6%. Y el primer aumento jubilatorio no superó el 5%. Entonces, el efecto ya lo estás teniendo. Ahora, el problema es que si vemos un nuevo escalón en 23, una inflación que todos pensábamos que en mayo iba a empezar a bajar, no por magia, sino porque el Banco Central iba a mantener quieto el tipo de cambio, cuando se te empieza a ir el efecto de tarifas, te empieza a entrar el efecto del dólar. Entonces, me parece que además esto lo que va a hacer es que el segundo y el tercer trimestre sea mucho más caliente en términos de inflación. Explícame, ¿qué pasó que se le animaron al Banco Central? Bueno, primero que lo encontraron al Banco Central, digamos, un Banco Central puede enfrentar una corrida de tres maneras. Subiendo la tasa de interés, vendiendo dólares o vendiendo dólares a futuro. El Banco Central tenía dos de estas herramientas prohibidas. Dólar futuro, insisto, porque él mismo la judicializó. Tasa de interés, porque el 28 de diciembre del año pasado hicieron una conferencia para decir no vamos a subir la tasa de interés. Entonces, el mercado, con una señal externa, había el Banco Central muy débil, se aprovechó. Se aprovechó un día, se aprovechó dos días, el Banco Central evidentemente consiguió la autorización política el tercer día para subir la tasa, e insisto, subió la tasa, pero no bajó el dólar futuro. Entonces, la señal fue insuficiente y hoy seguimos viendo esa misma dinámica. Pero si lo centralizamos en el Banco Central nada más, me parece que nos quedamos cortos. Es toda la situación económica. No hay un solo dato de la economía que sea positivo. Y el que está maniobrando con dólares, con levac, etcétera, está trabajando sobre todos los datos de la economía. Una deuda pavorosa. La sensación de que no les va a ser tan fácil seguir consiguiendo deuda. Lo cual uno podría decir que es suerte. Una fuga de capitales extraordinaria, un salario depreciado, aumentos permanentes de los alimentos. Todo lo que se pueda leer de la economía de hoy gravita para que la gente después vaya contra el Banco Central, que efectivamente se ha quedado sin herramientas. ¿Por qué? Porque son hipócritas. Porque cuando fueron contra el dólar a futuro, siendo que eran ellos los que habían comprado, los que se quedaron con 55 mil millones de ganancias fueron los Quintana del gobierno, los mañetos de los medios de comunicación que iban a generar que el dólar se fuera por encima del precio al que ellos los habían comprado. Fueron ellos los extraordinarios ladrones que después se fijaron a sí mismos las ganancias. Lo primero que hicieron, empezaron creo que un jueves y el domingo se reunieron Quintana y Caputo para fijar cuánto iban a ganar con el dólar a futuro. Son ellos los que ganaron. Pero ¿qué hicieron después? Dijeron dólar a futuro, es muy bueno lo que dice Manuel. Dólar a futuro no más, porque es un delito, delito que habían cometido ellos en realidad. Entonces se quedaron sin esa posibilidad de hacer un desafío al mercado, que fue lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner cuando tenía el dólar a 9 y le decían el dólar va a valer 13. Te juego que no. Quería apostar al peso y entonces puso dólar a futuro. ¿Quiénes compraron el dólar a futuro? Pensando que con clarina al frente iban a presionar para que aunque ganase Scioli el precio del dólar igual fuera más alto. ¿Quiénes lo compraron? Los que acabo de mencionar, no quiero ser redundante, ya los conocemos. ¿Y qué hicieron después de hacer Plincaja con 55 mil millones de pesos que se robaron esta verdadera banda depredadora de la economía del país y de la vida y de la felicidad de los argentinos? Prohibieron que se pueda ir al dólar a futuro. Chambones además porque se quedaron sin esa herramienta que a esos también les hubiera permitido ponerle un límite a esta locura que se generó esta semana. Sí, yo quería agregar Víctor Hugo otra variable. Tienen 8 mil 500 millones de dólares de déficit comercial generado por dos motivos. En primer lugar abrieron la economía. Esta era una variable que antes no existía. Y en segundo lugar lo que yo mencioné antes, por eso digo que nos cambiaron, no sé si estábamos en una 4x4 muy lejos, pero no estábamos en un fitito. Estamos ahora en un auto peor para agarrar los baches y te robo la metáfora. Porque la verdad es que les están diciendo a los exportadores y quiero retener este dato que no es necesario liquidar las divisas en el banco central. Esa es una desregulación de este banco central, de esta gestión económica. Entonces si le dicen a los exportadores que no importa que las liquiden en otro banco o en el mercado único libre de cambios para ser todavía más técnica, no vas a tener nunca dólares en Argentina para poder abultar las reservas de manera genuina. Si además le dabas libertad, le das la libertad de sacar los dólares cuando quieran, cuanto quieran. Es decir, había límites que ya fueron totalmente superadores ahora podés sacar la cantidad de dólares que se te antoje porque la libertad está en juego para ellos. La libertad para los 100.000, ¿serán 100.000? El 0,01% de la población por ciento el que está jugando con todo esto y 44 millones de personas miran qué es lo que hacen ellos desde este gobierno desmadrado, incapaz, porque además son incapaces dentro de los propios parámetros de lo que llamamos neoliberalismo. No están siendo ni siquiera buenos neoliberales. Por eso es que sale Esper o salen otros economistas a decirle que están haciendo todo mal porque encima el fracaso es tan grave que ni siquiera hacen bien aquello en lo que creen. Emanuel, ¿qué podría pasar mañana? A ver, hoy terminamos con una señal muy mala y que me parece que además es muestra de cierta impericia por parte del Banco Central que es que en los cinco minutos finales de la rueda el tipo de cambio saltó de 22.30 a 23. Eso quiere decir que hubo un par de inversores que esperaron sobre el final para pulsear y encontraron evidentemente al Banco Central o bien distraído o bien ausente lo cual es una mala señal ¿por qué? Porque el tipo que empezó comprando barato en el día cuando ve su balance valúa todo a 23 que es el tipo de cambio de cierre entonces dice ve si es una ganancia lo cual refuerza la corrida mañana. Insisto, me parece que acá lo primero que tiene que pasar es que el gobierno se tiene que poner de acuerdo. Yo hoy en el medio de la mañana me enteré de una declaración del Ministro de Producción que dice que un tipo de cambio más alto es bueno para la economía entonces un inversor que está viendo eso ve una voz autorizada que dice queremos un tipo de cambio más alto razonablemente ¿qué hace? Compra dólares. Hoy me llamó un exportador y me dijo ¿liquido mis exportaciones? A ver, uno le tiene que contestar desde el punto de vista de la racionalidad económica. No. Entonces lo que está pasando es que se va reforzando la corrida porque insisto el gobierno no da una señal clara. Sale Carrió y dice menos de 20 no. Bueno, la verdad que es una declaración para hace 20 días porque ahora ya menos de 20 nadie se acuerda qué significa un 20 en el tipo de cambio. Entonces, si vos en el medio de esta corrida no tenés unicidad de mando en la política económica y no tenés una intervención clara con todas las herramientas que tiene el Banco Central que insisto para resolver el problema más complicado que tiene la economía argentina el Banco Central tiene tres herramientas nada más. No es que tiene 14 de esas tres hay una que no puede usar. Entonces es un Banco Central que está diezmado en su capacidad de intervenir en el mercado y me parece que cuando está interviniendo no está siendo ni claro ni contundente. Muchas gracias. Vos has sido contundente. Muchas gracias. Después de la pausa por supuesto la columna de Víctor Hugo Morales. Estamos en C5N. Estamos en el diario. Se regresa.